¿Y esto cómo se hace? ¡Menudo lío! ¡Ya te tengo, Goku! ¡La venganza al fin será mía! ¡Trae ese culito! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué cojones ha sido eso? ¿Eh? ¿Freezer? ¡Ah, te reviento! ¡Le ha partido la mitad con la tula! ¡Corred! ¡Hay que arreglar el saboteo! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Estoy viejo para esto! ¡Cuidado, Goku! ¡El rincón es el impostor! ¡Y quiere asesinarte eróticamente! ¡Oh, Skrillín! ¡No! ¡Kamerhame! ¡Ah! ¿Eh? ¡Bien hecho! ¡Así se arde! ¡No, Goku! Bueno, ¿y ahora cómo iba esto? Que no me entero de cómo hacerlo. ¿Cómo? ¿Sigue sin saber hacerlo? ¡Calla, joder! ¡Ya casi lo tengo! ¿Es así? ¿Así no va? ¡Me cago en...! ¡Un hazlo! ¡Hasta siempre, Kakarot! ¡Al fin te vas de mi vida! ¡Kame Kame Pájaro! Si te ha gustado el vídeo papu No olvides apoyar el vídeo original Y el canal de Anime Toonso ¡Sí! Ve este vídeo aquí El vídeo y a su canal Ve este vídeo papu que te va a gustar mucho ¡Kame Kame Pájarito!